No, no, let me go, I don't be the one for you, don't let me go Hello people, yo os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la modalidad de Skywars O bueno, más bien Team Skywars, uy, he hecho una captura Pero con suscriptores, a ver que no sé ni dónde estoy Aquí, me tiro aquí Y estoy en este mapa que se llama Espacio, creo que se llama Y este cofre se abrirá si se quiere abrir Hola Señor cofre Venga, muchas gracias, eh, a todo su tiempo, pero bueno Y por eso estoy aquí en Team Skywars, me he metido precisamente en Team Skywars Para caer en el mismo equipo que algunos suscriptores, para jugar con ellos Porque te hace mucha ilusión y a mí también me gusta Así que vamos a ver, este cofre se lo ha llevado o no No se lo ha llevado Me llevo esto El diamante también me lo voy a llevar, igual me puedo craftear algo, chachi Me voy a llevar aquí un poco de trigo Para hacerme pan Y aquí me gusta sobre todo aquí en este servidor lo que es el Team Skywars Porque ponen, hola, hay bloques Porque ponen nombres a los equipos Y están super guays, equipo Gaia, no sé qué, me ha gustado el equipo Aeris A ver, vamos a ver Esta pechera, ¿seré con solo siete diamantes? Vale, ya está, ya lo necesito más Vale, esto por aquí, esto por aquí Me ha hecho la mesa de crafteo esta chica que maja Vamos a poner aquí palos Hacemos espada de diamante Necesito pechera Y pantal... no, y casco, justo, vale, perfecto Esto fuera Esto dentro Esto aquí, esto aquí Esto por aquí Esto fuera, esto dentro Vale, perfecto Y aquí, pues ya no sé qué me pondré Pero vamos al lío, ya estoy ready Me voy a poner aquí más comida Y las bolitas de nieve Que siempre sirven para algo Uy, se me ha olvidado hacerme la comida La comida Toma, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me das? Le está dando a Oscorp Toma, Oscorp A mí me sobran dos diamantes Unos pantalones Una pechera Y tirése todo un poco ¡Vámonos para adentro! A ver si vienen conmigo Me voy yo solito, chicos Me voy yo solito Tampoco les necesito Vamos a ver Este cofre se lo han llevado Bueno, me llevo el lápiz lazuli Y este también se lo han llevado Vamos a ver Están muy separadas las islas Vale, vale Está guay la temática de este mapa Bastante guay está, la verdad Vale, pues voy a empezar a hacer puente yo ¡Lolololol! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Lol! No sé ¡Lol! Bueno, yo hago puente Y aquí no ha pasado nada Dios mío Dios mío A ver, aquí pongo esto Vale, hop Vale Por aquí no hay ningún cofre Es raro, es raro Mira, ahí hay uno yendo al medio Un poco ciclado Te vas al vacío, señor Vamos a ver, ahí hay un pavo Hay gente por allí, gente por allá Vamos para allá Esto es para hacer parkour, básicamente Me he cagado, me he cagado encima Pero mucho, vamos Hola, compi Tienes que hacer parkour, eh, yo también lo he hecho Vale, a ver, que no me tire Ninguno por ahí con un flechazo ¿Estáis grabando? Sí, majete, se lo voy a decir porque yo soy una buena persona Vamos para allá Ponemos esto por aquí Vale, luego me subo por aquí Ahí, arriba Y ya estamos arriba Esto que es como Marte, parece Hay un mapa, un planeta así como rojo He dejado el WhatsApp abierto del PC Puta vida, a ver Me voy a tirar aquí Con un water drop Ah, vale, no hace falta hacer el water drop Pero es que yo quiero hacer el water drop Al huete Y ahora me tiro justo aquí Épale Y que se vaya el agua Y me llevo este cofre ¿Qué tienes para mí, cofrecito? Imagino que hay una mesa de encantamiento O sea, hay una mesa de encantamiento Perfecto, perfecto Y hay oro Bloques de oro Para hacerse manzanas de noche Pero no sé si tengo manzanas normales Y este cofre se podía abrir el cabrón Hola, buenas, señor Ahora se va a abrir Espera Ahí da el lagazo Vale, ahora Manzana Tengo una manzana normal Ah, pues voy a coger entonces oro Que si me hago alguna de noche Y voy ya tochetado Vamos a ver A ver si bajan los compis Vamos a enseñar un yunga aquí Me llevo estas manzanitas de oro Está normal Mira, mira Ya empieza a coger esto Otro color Me llevo esto, esto, esto Y esto Y esto Me voy a comer aquí un filete ¡Hostia! Nenes malos ¡Fuera! 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 Este se la ha jugado, eh Este le reviento la vida, chaval Como que me llamo León ¡Pícaro! ¡Ega para allá! Le rodeo por aquí Tengo por aquí ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha aparecido aquí León? Me he cambiado el pico sin querer Ahí va Ya está Nada útil tenía Bueno, si esta pechera encantada Me voy a llevar Y ahí está Y su compi no ha tenido cojones a bajar Claro, ha dicho ¡Hostia! Ahí está León Yo no bajo Yo no me la juego Normal Si es que normal Vale, me voy a llevar Este bloque de lava Estos bloques Aquí comida Me lleva un poco todo lo que pille Voy a aplicar aquí un poco más de oro Tengo ocho de oro Vale, vale, vale Necesito más oro Más oro, más oro Tengo unos cuantos niveles Voy a ver si puedo encantarme la espada Por cierto, ¿y mi team dónde está? Ah, hola Hola Grammy Soy León ¿Qué tal? Y esto por aquí Qué bien, qué rico Vale, a ver Me voy a echar esto ya Para tener ya la experiencia Si se quiere echar Porque con el laje ahí Madre mía Pues ahí Perfecto, venga Dios mío Que laje ahí hoy No sé por qué Yo tengo buena conexión Tengo ahí las cinco rayitas ¡Eh! ¡Ayuda Grammy! ¡Son dos Grammy! ¡Cuidado! Mira, me tendría que haber hecho una de noche No me ha dado tiempo ¡Oh, qué buena Grammy! ¡Joder! Se lo está follando Grammy Ya viene aquí León ¡Grami! ¡Ay, a la lava! ¡Y tú también a la lava! ¡No, han matado a Grammy! Descansa en paz Grammy Te vengaré A buenas horas aparece esto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a poner una carita triste Me llevo esto por aquí ¡Oh, mira! Tenía ya bloquecitos de oro Voy a coger esto de medio Es que aquí hay tantas cosas Es que te pones a mirar todos los cofres Y flipas Tienes que dejar tantas cosas ¡Uy! Esa manzanita me la llevo Tantas cosas útiles Que te tienes que dejar por el camino Tenía que morir yo, no tú ¡Oh, qué mono! No pasa nada Si yo lo tenía todo hecho Yo no tenía problema Vale, a ver Me llevo esta espada de empuje Y voy a tirar esto y esto Me quito esto y esto Me encanto esto Con oxígeno Que no sepa que quiero oxígeno A esto le meto protección Voy a hacer ahora una mesa de crafteo Ahí va Me he equivocado La ponemos aquí Rodeamos esto con oro Ponemos manzanitas de oro Tenemos manzanitas de notch Perfecto Claro que sí, hombre Cruñar lo he puesto Muy bien Vale, a ver Nos quedan dos Del equipo Aeris Yo estoy ya más que listo Con manzanitas de notch Por si acaso las cosas Se ponen feas Así que vamos a... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde estoy? ¿Hola? Vale, a ver Hay que venir por aquí Que menudo la hay hoy, eh Vamos a ver Por aquí hay que venir Subo y voy a ver Dónde está el equipo Namek Los Namekianus, wey Vamos a ver Subiendo, subiendo Subiendo para abajo O bajando para arriba Perdiendo No sé lo que pierdo Porque soy león Vamos a ver qué hay aquí Hola, buenas Hola ¿Dónde está el equipo Namek? A ver Eso tiene pinta de ser Namek Pues sí Ahí están Ah, desde el level tag verde Uno ha muerto ya en el parkour Este va a morir también en el parkour Y si no le pego un flechazo Y ya está No sé para qué me he hecho Tantas manzanas y tantas polla Porque no hacía ni falta Pero bueno Ya está Ya hemos ganado Eso ha sido todo, chicos Espero Hago la despedida aquí rápido Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Ahora voy a jugar una partida Con nuestros suscriptores Pero fueras de cámaras Hasta luego, leoncitos